Buenas, para las noticias de Javier Mesa, me llamo Gabriel Sanz, es uno de los artistas de la falla del Ayuntamiento. El lema de la falla es Equilibrio Universal y trata un poco del equilibrio entre humanos, animales y tierra. Luego va haciéndose unas cabezas de gente joven y de gente mayor. Las cabezas que tenemos en color representan la juventud y las que tenemos en blanco y negro representan la vejez. Y eso un poco. Está rematada por un mundo que realmente es una hucha y rematada por un euro que va a parar a la hucha. Lo que quiere decir que el dinero mueve, digamos, el mundo. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta? El sábado además tuvisteis algo muy especial. Cuéntanos. La planta de momento está yendo muy bien. El sábado tuvimos algo muy especial que fue el agua. Bueno, aparte del agua... Y luego lo que fue una serie de gente, como fue el alcalde, como fue el presidente de Juntan de la Fallera, José, como fue el... Ojuda. Ojuda también estuvo aquí pintando, las falleras mayores y un grupo de gente que pintaron el cilindro que se ve ahora allá en flores. ¿Cómo fue un poquito la experiencia para vosotros? Muy bien, muy grata. Muy grata. Algo muy diferente. Muy diferente, sí. Muy diferente. Bueno, a pesar del viento y la lluvia, todo está... De momento está todo controlado. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu explicación, Gabriel. Enhorabuena también por esta falla. Y felices fallas y feliz planta. Muy bien, muchas gracias.